Música Y el arte de San Severiano me dijo mi amiga, ¿quién es regalí? Y al momento me hice cuenta que aquel cachoteo me gustaba a mí Y de pronto me miró, y de pronto la miré Y yo no sé si contarte, que es lo que pasó después Que si tú, que si yo, que te dices por yo, que si dime que sí Chiquita que calor, ganado yo que a más estas manos será para dos Que no, las cositas del amor, es como proba una obra Que al principio ya va, y luego te vuelve loca Ay que yo creo que soy bollera, que si no quiera, que soy bollera Pues vamos allá y que sea lo que Dios quiera, lo que Dios quiera Niña, ¿quién te dice tu ofrecito de la mar? Venga, vámonos a contar billetes Ay que me parece que ya voy a estar yo mariscando en la costa del amor Uy, el gallego está colorado con unos centollos La pescadería está abierta de pared en paz Nos ríamos y estuvimos un rato para arriba y para abajo con el refregón Y de pronto se hizo un silencio al llegar el momento de ir al pilón Atención, la prueba del algodón Unos pican y otros no Y de pronto me miró Y de pronto lo miré Y pensé, pamito, bueno Me lo tendré que comer Y él se bajó directo al pilón Y me diré, pamito, a más de sabor Y en la tirada de cruces Y en el monte del olvido Por primera vez Por primera vez Me comí un erizo Y más en cabo Yo quiero ser como Sapo La gran jugueta de Néstor Sapo, Sapo Sapo ya va medio Cádiz Y ahora quiere otro medio Ay, qué alegría de ser mollera De ser mollera De ser mollera Que le den por uno al mundo Yo soy mollera Yo soy mollera Ay, qué alegría de ser mollera De ser mollera De ser mollera Que le den por uno al mundo Yo soy mollera Yo soy mollera Que le den por uno al mundo Yo soy moneda, yo soy moneda, yo soy moneda.